Bueno, me llamo Fernando, de la isla de Riola, me titulé de publicidad y pues creo que lo que más me dejó el SEC, aparte de enseñanzas, profesores, que me marcaron muchos, y muchas materias que también me dan muchas ganas de estudiar más adelante, profundizar esos temas, sobre todo son las amistades entrañables que voy a conservar, espero que el resto muy bien.